Buenas noches a Potimla, buenas noches Tláhuac. Queremos que toda la ciudad tenga agua, que toda la ciudad tenga más seguridad, que toda la ciudad pueda tener servicios públicos dignos. Vamos a apoyar más a Tláhuac. Tláhuac necesita toda la fuerza del gobierno de la ciudad para mejorar. Vamos a regresar y vamos a regresar a Zapotimla a construir el plan para hacer justicia a Tláhuac. ¡Que viva Tláhuac! Muchísimas gracias. Clara Brugada, candidata a jefa de gobierno. Vamos muy bien. ¡Que siga la transformación!